Hermanos amados, el Ava les bendiga. Quiero hablarles un tema muy importante. He estado estudiando este tema de este último jubileo y parece que estamos ya en la fecha de los últimos siete años. Estamos por entrar, o ya entramos, pero estamos en la etapa final. Estamos cerca. Ahora, hace unos días, yo buscando temas, encontré a alguien que había dicho sobre Yeshua, que en Mateo 2.11 le trajeron oro, incienso y mierra. Y dice que el oro, empieza a decir que representa el oro, el incienso, la mierra, y yo me quedé con esa palabra y la apunté. La anoté. Pero luego me encuentro en el libro de Cantares, capítulo 5, en el verso 1, dice, yo vine a mi huerto, oh amada, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mierra. Y mis aromas, dice, sí. Y yo me quedé pensando, ¿ha recogido su mierra? Bueno, luego me voy y miro que representa el oro que se le llevó a Yeshua. Es la fe, la pureza, la realeza, la prueba. Pero somos probados también en esa fe. También nosotros somos linaje escogido. También él nos purifica. Y somos los hijos de fe. O sea, que el oro tiene que ver con nosotros. Luego, el incienso. Y el incienso representa el sacerdocio. Y ese es nuestro llamado a ser sacerdotes. Y el sacerdocio y el incienso tienen que ver con la intercesión, con la oración, con entrar al lugar santísimo. Y luego con la mierra. Y en la mierra es que me voy a quedar. Porque me llamó este verso la atención. He recogido mi mierra. Y yo decía, pero ¿será que la mierra no se representa a nosotros? Entonces empecé a buscar. Y vamos a estudiar ese punto. Mierra representa el sacrificio. La muerte. O sea, fieles hasta la muerte. Sacrificar tu cuerpo completo en adoración. Y Yeshua, pues, fue el mayor sacrificio de amor. Y las cosas que hacemos, las hacemos porque le amamos. Entonces, esta mierra tiene que ver con sufrimiento. Tiene que ver con Yeshua. Tiene que ver con nosotros. Y también tiene que ver con el Abba. Entonces, ese punto lo vamos a ver. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, me recordé de que yo estaba leyendo lo de la congregación de Esmirna. Y que Esmirna es mirra. Y mire lo que le dice a esta congregación. O sea, escribe el ángel de la congregación en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Yeshua. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, porque eres rico en sabiduría, en conocimiento, en la verdad. Aunque parecemos pobres, pero somos ricos. Porque lo tenemos a él y lo tenemos todo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Esos que nos acusan todo el tiempo. Sino que son sinagogas de Satanás. Esos que creen que ellos son los santos. Y no estamos refiriéndonos a los que están allá en Judá. No, no, no. Estos que están aquí, que nos acedian todo el tiempo. Y que son los más santos, según ellos. Pero sabemos que hay espíritus de Satanás moviéndose allí. Y luego dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. O sea, te está hablando de que vas a padecer situaciones, pero tú no temas. Siervo mío, no temas. Yo estoy contigo. Cuando pase por el fuego, yo estaré contigo. Y dice, he aquí el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y fíjese que la cárcel también tiene que ver con la mente atrapada. La trampa, la mente. Entonces, y las batallas espirituales en la mente que te echan cadenas. No solamente es esa cárcel física. Y dice, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Ahora, fíjese que cuando pasamos pruebas, es donde la fe se fortalece. Y hay personas, como dice ahí, tú crees que no tienes nada, pero tú sí tienes. Y esa fe es la que va a ayudar a salir de las cadenas y las trampas de Satanás. Y dice, y van a tener tribulación. Diez días. Y diez días representa un tiempo completo. No necesariamente lo podemos tomar literal, aunque sea literal y se aplique en otro evento. Pero diez días es un tiempo completo. Un tiempo necesario. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Tú crees que tú no vas a poder, pero te está diciendo ahí. Tú crees que tú eres pobre, pero tú eres rico. O sea, tú tienes lo que se toma para soportar, romper con esas cadenas y salir. Y dice, y yo te voy a dar la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, a las asambleas. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte tiene que ver con Apocalipsis 20. Aquellos que van a reinar. Aquellos que se levantan. Que triunfaron, que vencieron. Ahora, vamos a quedarnos con la mirra. Porque yo me llamó la atención la mirra. Y empecé a buscar esta palabra. Ahora, vámonos a Isaías 53 para que usted vea la relación que tiene también con Yeshua. Dice que Yeshua fue experimentado en quebranto. La palabra quebranto es 4341, que es makof, angustia, aflicción, dolor y tristeza. El estrón 4843 es marar y mirra es 4753, que es afligiéndose, amargura, lo amargaron. Y fíjense que la escritura nos habla de la amargura de José. Y José, recuerden que la vara, el palo de Efraín y las tribus están en el palo de José. Y dice Génesis 49-23, le causaron amargura. Ahí está otra vez la palabra. Mirra, marar, amargura, aflicción. Por la prueba. Las pruebas tienen que ver con amargura. De Deuteronomio 33, mire lo que se le dice en la bendición de Levi. A quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriva. Ahora, fíjense que dice prueba, contender, aguas. Y tenemos que tomar en cuenta la palabra Masá y Meriva. La palabra Masá es un lugar en el desierto. De la raíz 4531, que es prueba, sufrimiento. Meriva es altercado, rencilla. De la misma raíz de contender. Y dice, con quien contendiste. La palabra contender es litigio. En Ezequiel capítulo 20 dice que él va a litigar cara a cara en el desierto de los pueblos. Con nosotros, para hacernos entrar en los vínculos del pacto. Claro, aquellos que no están dentro del pacto todavía. Entonces, la palabra contender es reprender, tratar, juzgar, castigar, amparar. Y la Escritura nos dice que él no va a contender con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años, 120 jubileos. Esos 120 jubileos están para cumplirse. El establecimiento de su reino es en un último jubileo, donde él establece, recupera la tierra y le da descanso. Ese es el milenio, el reino del descanso. Y ese tema, pues antes se lo he compartido. Lo que le quiero decir es que estamos entrando en ese tiempo ya pronto. Y ese es un tiempo de amargura y de prueba. Isaías 38, 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Entonces, amargura, él nos libra, nos saca del hoyo de la corrupción y nos perdona los pecados. Tiene que venir la amargura, tiene que venir la aflicción. Ahora, hay personas que ya están en la aflicción, que ya están padeciendo persecución, que ya están siendo probados. Y aquellos que están pasando la amargura, la aflicción, pueden entender ese tema a perfección. Pero aquellos que no entienden, que sepan que cuando llegue ese momento, él los va a librar del hoyo de la corrupción. Hay muchos que están en el hoyo de la corrupción ahora mismo y él los va a librar. Entonces, él prueba a sus sacerdotes, aquellos que van a reinar con él. Entonces, fíjense que Yeshua fue experimentado en esta angustia, en dolor y aflicción. También tiene que ver con la muerte, con el sacrificio que él hizo. En Juan 19.39, recuerden cuando el sacrificio que ahora nosotros nos entregamos a él, fieles hasta la muerte, en obediencia, en buscarle. En Juan 19.39 dice que Nicodemo trajo un compuesto de mirra y de aloes, porque la mirra se usaba también para los muertos, para emperfumar. Entonces, fíjense que cuando él dice en Cantares 5.1, que él vino al huerto. El huerto somos nosotros, su viña. Entonces, él viene a buscarnos, a recogernos. Ahora, también hay una palabra donde dice que el amado para mí, y yo siempre digo esta palabra, es un manojito de mirra. O sea, un manojito de mirra. Nos vestimos de él, nos purificamos, hacemos el sacrificio por él. Es él que está con nosotros para esto. Él es el consumador de la fe. Él es a través de él que oramos, a través de él que ejercemos. Él es el sacerdocio de entrar en su lugar santo. Y es nuestro cuerpo entregamos en adoración, en sacrificio vivo y agradable al Eterno, subiendo esas oraciones como incienso de la tarde. Ahora, en Cantares 4.6 dice, Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. O sea, subir la oración en amargura al monte santo. O sea, cuando tú intercedes y tú te entregas en sacrificio, esa oración sube al monte. En Éxodo 30.23, El aceite de la santa unción llevaba especias finas de mirra. Excelente. ¿Verdad? Entonces, la oración llevaba la unción, el aceite, esta mirra excelente, especial. En el libro de Esther se usaba como agente purificador. Esther 2.12 dice que tenía que durar un año de preparación. La virgen, la doncella. Seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos para presentarse delante del rey. Entonces, luego también me trajo a la memoria la mujer adúltera que entraban, se le daban estas aguas y se hacían amargas, entraban al vientre. Y las aguas se volvían en maldición, se había pecado. Entonces, hay aguas de bendición y hay aguas de maldición. Cuando usted predica la palabra, el agua puede bendecirle si usted es obediente, pero le puede caer como una maldición si la desobedece. Entonces, ahora entendemos, Santiago 3.11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Han visto las personas que con sus aguas y sus palabras te destruyen? Nosotros no tenemos, las aguas que han entrado en nosotras no son esas aguas malas. Son aguas dulces, entran dulces, como el librito que entra dulce. ¿Pero por qué es que el librito se hace amargo en el vientre? Por el pecado del pueblo. No es por el pecado propio. Porque cuando Ezequiel se le hizo amargo, era por la indignación de lo que él estaba mirando. Él comprendió y entendió y empezó a aclamar por el pueblo que cuando nosotros entendemos el librito y lo tragamos, entonces nosotros empezamos a buscar el bien de los demás y no el nuestro. Ahora, vamos a ver este verso porque este me llamó bastante la atención, que está en Ruth capítulo 1 y vamos a leer del 20 al 21. Bueno, ¿usted sabía que el nombre de Noemí es dulzura, dulce? ¿Y que se volvió amargura? Dice, y Noemí representa Israel. Entonces dice, en el verso 20, y ella le respondía, no me llames Noemí. O sea, no me llames dulzura, ni encanto, ni deleite. No me llames así. Si no, llámame Mara. Porque es grande amargura que ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces, ahí viene la aflicción, viene la prueba, donde alguien que es dulce realmente en el momento se vuelve amarga, como la palabra amarga en tu vientre, porque estás pasando por una situación de prueba. Pero al final, la historia de Ruth y Noemí fue hermosa y de bendición. Pero para obtener esa bendición hay un proceso. Y fíjense que casualmente habla del tiempo de la ciega de la cebada. Y la cebada es la amargura. Y luego de la cebada va el trigo, el trigo es trillado. Ahora, esta palabra amargura, mara, todas ellas comienzan con la letra Mem. Y Mem es 40. Y 40 es desierto. Es agua, caos y sangre. Y también, pues es nuevo nacimiento. Nacemos del agua y del espíritu. Naces. Nuevo nacimiento. El bebé en el vientre, los 40, término. Desierto. Bendición. Cuando la mujer da luz y ve el bebé, se alegra y se olvida del dolor. Entonces viene la amargura, viene la aflicción, viene la tribulación. Y él va a recoger a su mijra en el huerto. Ahora, mira estos versos como el afligido y la mirra, el que ha causado amargura, mara, que luego va a tener una bendición. Mira cómo tiene que ver con el afligido y cómo tiene que ver también con el quebrantamiento. Yeshua, el afligido, el quebrantado. Nosotros, los afligidos, Jacob, la aflicción de Jacob, el quebrantamiento de su pueblo a manos del antimesías, y de la bestia y de los gobiernos, y de la opresión. Escuche. Salmos 9, 12. Porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvide el clamor de los afligidos. Entonces va a haber sangre derramada. La Babilonia dice que está hebre de la sangre de los santos. Va a haber sangre derramada. Pero hay uno que trae la justicia. Porque él no se va a olvidar de ese grito, de ese clamor de aquellos que estaban amargados, aquellos que estaban afligidos. Salmos 12, 5. Por la desolación. ¿Quién es el desolador? El antimesía. Del afligido. El ábalo permite. Para limpiarlo, para procesarlo en la prueba, y entrarlo en su reino. Por los gemidos del menesteroso. El que grita, el que llora, el menesteroso, el necesitado. Me levantaré ahora. O sea, él se va a levantar. Dice Adonai, lo pondré en la seguridad que anhela. Él nos dará esa paz, esa seguridad. Él será un ser alrededor de nosotros. Nos va a proteger. Pero tiene que pasar la aflicción para que el menesteroso entienda, grite, en la aflicción, derramarán oración, me buscarán. Porque hay muchos que hoy no están entendiendo. Salmo 72, 4. Haga él, y recuerden que este salmo habla de Yeshua, el rey justo. Haga él, Yeshua, justicia a los afligidos del pueblo. Salve, salvación, vida eterna, redención, nuevo nacimiento. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. El opresor, el desolador, el antimesía. Afligido es alguien que está oprimido y sufrido. Isaías 33, 7. Miren cómo sus valientes gimen, claman en las calles. Los mensajeros de Chalón, de Paz, de Buenas Nuevas, los mensajeros lloran amargamente. Y amargamente es 4, 7, 5, 1, mar, mirra, de la raíz, marar, afligido, amargura, mem, como les dije, 40, caos, sangre. Entonces, la misma palabra que está aquí, es la de amargamente, es la misma que está en Ezequiel. Capítulo 3, verso 14, cuando Ezequiel se come el libro. Mira el libro, cómelo, el mismo de Juan. Es lo mismo que dijo el mismo Jeremía con todo lo que se le estaba dando. Y dice, me llené de indignación, me comí tus palabras, fueron por gozo y alegría, fueron dulces. Pero en mi vientre se hicieron amargas, pero amargas, por el pueblo que estaba o la maldición del pecado. Y nosotros, en sacrificio vivo, presentamos esa oración, somos realmente esa mirra, ese incienso y ese oro, a través de Yeshua, para pedir por el pueblo. Entonces, mire lo que dice Ezequiel 3, 14. Me levantó, pues el espíritu, y me tomó, y me fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Yahweh era fuerte sobre mí. Cuando te comes el libro, tú entiendes todo. Y entonces, aunque es dulce, en el momento, es dulce, y yo le expliqué lo de ser dulce, bueno, y se vuelve amargo porque, entiendes, o sea, la amargura viene a raíz de la desobediencia. El mismo sentir del mismo Abba, con su pueblo Israel, Efraín, con Jacob, o sea, 12, 14. Efraín ha provocado a Elohim con amarguras, la misma palabra, o sea, la amargura tiene que ver con el pecado de su pueblo. Marar, afligir, amargar, deriva de 4, 7, 5, 1, que tiene que ver con, escuche esto, que también me llamó bastante la atención, tiene que ver con una gota que desborda. La gota que colmó el vaso, yo me puse a buscar la gota, o sea, hay un momento que solamente una gota más es para que el Abba se levante, por todo lo que se estará haciendo en la tierra. Pero él está esperando la última gota, la gota que colma la paciencia del Abba, o sea, y me puse a buscar en internet que es una gota que colmó el vaso, y dice, cuando una situación ha ido empeorando, llega a un punto que estalla, aunque parezca que se debe a una causa insignificante. Usted ha visto cuando usted es paciente con algo, con algo, usted sigue ahí, y llega un momento en que usted explota, y parece que por lo que usted explotó es nada, pero no es que, realmente no es nada por lo que explotó, es que se fue acumulando en las gotas, las gotas, las gotas, las gotas, hasta que colmó el vaso. Entonces, ahí viene la indignación, porque tú soportas con paciencia, hasta un punto, hasta la última gota. La palabra gota es 405.2, este es 405.1, amargamente, mar, mirra, afligido, quebrantamiento, y gota es 405.2, siempre que los estros están ahí unos cerca de otros, es porque están relacionados, significan lo mismo. Entonces, esa palabra, gota, 405.2, es la que está en Isaías 40.15. Y aquí, las naciones, naciones, Goyim, los gentiles, los pueblos, Efraín, el mundo, le son como la gota de agua que cae del gobo, son nada. Son nada, son como una gota, y por una gota, es que él se va a levantar, por la última gota, porque le han causado amargura. Entonces, él se levanta, y nosotros tenemos el sentir de la amargura de los gentiles. Sentimos el dolor, sentimos esa aflicción. Cuando el ave está llamando con tanto amor, está llamando, llamando, y usted ve que la gente insulta, agrede, hiere. Que dicen que siguen al Creador, pero que esa fuente lo que da es agua amarga. Entonces, él se indigna por esto. Él se indigna por el pecado de su pueblo, y lo tiene que procesar. Pero ellos así no lo entienden, no lo entienden. La aflicción viene, y el tiempo está cerca, hermanos. La gota, falta una última gota, para ya derramar esas aguas amargas. Ese caos, ese desierto, ese proceso, por la que el mundo estará en sus manos. Él se levanta para castigar al morador de la tierra por su maldad, porque está indignado. Y eso lo leemos en Isaías 26. Él está indignado. Y le dice a su pueblo, ciérrate en tu habitación, en lo que pasa, la indignación. Entonces, bueno, amados, el tiempo está cerca. Está llegando el colmo ya. Las cosas se están poniendo cada día peor. Y el Abba está aguantando, porque todavía así han cayendo de agota a agota, hasta que se derrame el vaso. Shalom. Bendiciones del Eterno. Bendiciones del Eterno.